Suavecito, suavecito Voy a gritar, te quiero Suavecito, suavecito Porque así yo hasta me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Quiero llegar a tu corazón